que hable el muchacho hola no te vistas que no vas no te vistas que no vas no te vistas que no vas apretadito, apretadito aunque estés solo, solo, apretadito ahí ahí está el nuevo éxito señoras y señores de Alex DJ escuche bien Betty, eso es lo próximo lo que viene ahora Betty las cosas en eco moda están pasando una cosa, ustedes tienen que estar pendiente porque hoy pasa una cosa impresionante con Betty así que bien pendiente hay que disfrutarlo, hay que disfrutar a Betty la gente se une, la familia se une viendo a Betty bueno, muchachos tenemos ese carrito que se lo tienen que llevar hoy eso es hoy hoy se va ese carrito y se tiene que ir importante para todos ustedes Selecto Easy Shop es la mejor manera de hacer tus compras desde tu casa disponible online y como aplicación en Apple o en Android con recogido en tienda o delivery conéctate hoy a SelectoEasyShop.com y haz tu compra online encuentra todos los especiales desde Shopper los precios online son los mismos totales que encuentras en tienda con recogido en tienda o delivery Selecto Easy Shop tu carrito online para servirte mi esposa Liz eso es lo que usa Selecto Easy Shop esa es la realidad bueno, ahí tengo a Kidani Kidani, ¿de dónde tú eres? de Manatí de Manatí saludos ahí a quien tú quieras estamos ahí ya casi casi despediendo el 2020 saludos ahí a tu familia no sé, a tu novia no sé, a quien tú quieras saludos a mi familia y feliz Navidad feliz Navidad y feliz también año nuevo ese carrito si te lo llevas hace un buen party sí, definitivo no se puede hacer party ¿verdad? pero un party con la familia cercana la familia cercana sí, la familia cercana se puede hacer un buen party en el núcleo del hogar en ningún después que hayan ¿cuánta cantidad de gente no puede estar en un mismo party? ¿seis? bueno, pues ya se echaba el party come tú solo, mijo mira, Kidani tienes la oportunidad de poner el carrito en medio de estas marcas color azul si lo ponen ahí ese carrito de selecto es tuyo ¿ok? es tuyo y le vamos a dar dos oportunidades el productor está tan feliz viste y ahorita regañándome y mira, ahora te da dos oportunidades vamos para la primera oportunidad Kidani échale porra échale fuerza míralo míralo por el carrito papá pero espera espera que yo te diga papá bendito sea Dios está bien está loco por llevarse la compra está loco por llevarse ese carrito de selecto vamos tiene que estar en el medio uno dos y tres llévate la compra llévate la compra por llevarse la compra y y y y y no rápido vamos zúmbala de nuevo zúmbala de nuevo segunda oportunidad estás ahí cerquita Kidani estás cerquita llévate el carrito de selectos un chililín suavecito y te lo lleva Kidani mide bien mide bien tiene que estar en medio de la marca color azul tres dos uno llévate el carrito vamos llévate el carrito sí ahora sí finito ahora sí va bien ahora sí va bien va bien una más vamos vamos una más por favor productor una más estamos a ley de nada chicos una más vamos tienes que quitarle tienes que quitarle un poquito un poquito dale dale nos vamos mírelo bien por el carrito de selectos tres dos uno llévate el carrito vamos vamos buena vibra vamos por ahí va va bien va bien va bien va bien no pudo ser bueno Kidani no pudo ser te dimos tres oportunidades gracias gente último lunes del 2020 nos vemos hasta la próxima el miércoles nos vemos el miércoles Betty la Fea